Hola KriKwapis, somos Jotailore y esto es... Probando chocolatinas de Manemmas, otras chocolatinas interesantes. Bien. Bien. Jaja. Bueno, y entonces tenemos de Manemps, la que pone chocolate. Chocolate, tal cual. Que tiene como las lacasitas por dentro. Después tenemos la Crispy, que es de los lacasitos y como arroz. La Crispy. Después tenemos Hasselnut, que tiene avellanas y los lacasitos. Y después tenemos Penoch, que son cacahuetes y lacasitos. Vale, super. Y aparte tenemos la Milky Bar. Oh, la Milky Bar de toda la vida. Chocolate blanco supongo, Crunch. La de Crunch. La de Crunch. Y Nesquik. Y la de Nesquik. La verdad es que quería traer la tableta de Wombo Nesquik, pero no la he encontrado. Oh. Bueno, a ver, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar, Lare. ¿Sabes por qué estoy aquí, Lare? Porque es chocolate. ¡Mmm, chocolate! Vale, tiene 165 gramos y por cada 100 gramos es 545 kilocalorías, 32 gramos de grasos, de azúcar es 56, proteínas 6,8 y de sal 0,25. ¿Te puedo decir dónde la he comprado? Sí, claro. ¿En Carrefour? ¿En Carrefour? Uh, le he quitado el sitio a Bruno, eh. Sí, le he quitado el sitio a Bruno, eh. Y te puedo decir el precio, que puedes adivinarlo si quieres. Sí. ¿Qué precio le pones en esta tableta? 2,40. Mmm, un poquito menos. Uh. ¿Otra? ¿Tematizada? Sí. Un poquito menos, 2,30. 2,20. Ojo. ¿Tematizada? No, te lo había dado para que no lo cogieras. ¿Tematizada que no veas, eh? Oye, no me lo esperaba. Está guay, eh. ¿Vamos a coger un cachito de esos o qué? Sí, vamos a coger un cachito. Lo tomamos así. Vale. Bueno, así es por dentro, como podéis ver. Con la cosilla. El chocolate no está malo, pero no me rollo. No es tu rollo, ¿vale? Pues a mí me encanta el chocolate. Pues toma. Gracias. Ahora la siguiente. Vale, va. Vale, la siguiente tiene 150 gramos y por cada 100 gramos tiene 541 kilocalorías, 31 gramos de grasas, de azúcares tiene 653, proteínas 6,9 y de sal 0,30. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Puedes traer una servillete? Claro. Servillete para Lore. Ojo, eh. Estoy volviendo. Muy bien. Muy bien Lore. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 100 por 100 Lore. Igual. Pero es la misma imagen. Es la misma imagen. Para cambiar de imagen, ¿no? Me he roto total. Vale. Es que me creí que saldría el de la foto de A. No creo. Pero no sale el de la foto de A. Bueno, como veis puedo más por detrás. Y bueno, sale del mismo mané, como lo he visto. Corto. Bueno. Este es más rollo crunch. ¿No? Casi. Estos son como... Arras infladas. Claro. Rullo... Un poco al estilo suchado, no sé. Pero... Solo está por debajo. Ya ves. No está... Porque por arriba... Por la capa de arriba van los... Es verdad, ¿eh? Los recacitos. Solo por debajo. No sé. Vale, vale. Vamos con el de avellanas. Pero que el chocolate es el mismo, ¿no? Sí, el chocolate es igual. Es lo mismo que este, pero con los... La capa de abajo, con... Vale, el de avellanas tiene 165 gramos. y por cada 100 gramos tiene 550 kilocalorías 33 gramos de grasas de azúcar 53 de proteínas 7,2 y de sal 0,23 vamos a ver que tal es salón a ver si puedo ya no sé, esto es como esto es el alcohol oh, ya la ha partido ya está partido pero es la misma si es lo mismo, lo que pasa es que no se ven tanto los pero es lo mismo, porque sale el mismo logotipo también, el mismo M&M bueno, y por detrás pues bueno, se ve así vale el tuyo tiene más mueces de esa eso no es de esa, no hay llena eso, hay llena vamos a ver es una capa muy pobre de avellanas dice apenas se nota no sé no sé, a mí me he estado decepcionando el chocolate no está malo pero yo creo que este de avellanas es el que menos me ha gustado pero no me gusta no me... oye Lore, antes de que abra... ¿qué? ah, sí, faltan datos faltan datos, Lore a ver, el del crispy, ¿qué vale? ¿qué piensas que vale? 2,35 mmm, 2,20 Lore y el de la avellanas, 2,20 también? también, Lore y este 2,20 también? también, Lore vale oh, pero queréis una exclusiva en Carrefour sí, es en Carrefour pero en Famili casi está más barato mmm, vale lo que pasa es que yo soy tonta y podría comprarse la bruna tenemos cráteres uuuh vale, vamos a ver 165 gramos también y por cada 100 gramos tiene 550 kilocalorías 33 gramos de grasas de azúcar 53 de proteínas 8,3 y de sal 0,23 a este se le ven menos los platacitos pero mira, si me veis el pie el primero se veía súper ya ves ah, pero no es el mismo chocolate lo del primero, ¿no? este es más clarito, ¿no? no, es lo mismo ¿es lo mismo? sí vale, ¿puedes faltas tú? corto yo, ¿por qué? porque tú partes con estilo, Lore sí, parto y reparto uuuh uuuh vale ahí está la computadora bueno, como podéis ver ahí se ve mejor el trozo que tiene cacahuete está bueno a mí me gusta cacahuete a ver, cacahuete mmm, cacahuete no me hice antes y no es el único que a lo mejor sí que cacahuete es que no sé manes es que son como cacahuete es verdad mira, a mí me pasa lo mismo que a esos que dicen que pizza con piña pues yo, ¿cacahuete? pues mira, pizza con piña que está buena ¿de dónde sale la docilla? pero la cocina está buena tiene avellana es un fruto seco pero está más buena no, no vale oh, yo la veo más por las que más me gustan, ¿eh? ¿sí? no, el milkybar es de toda la vida vas abriendo ¿qué? ¿voy abriendo? sí vale, el milkybar de Nestlé por lo visto los tres son de Nestlé, ojo vamos a ver vamos a ver milkybar oh vale, por cada 100 gramos tiene 547 kilocalorías 31,6 gramos de grasas de azúcar es 57,2 proteínas 7,2 son 7,3 bueno, y partidito y de sal 0,29 y son 100 gramos de tableta justamente mmm que lore demasiado dulce ¿no? me gusta a mí me encanta lore un gatillo claro es que fue la época de mi equipo mayor a las de migos ¿no? que cuando salió la publicidad ¿no? ¿no? el cruz el cruz, el cruz vamos a ver eh, no ha dicho el precio verán, el milkybar 1,57 no, el milkybar en el consumo estaba 1,13 uy lo han bajado a 0,95 porque estaba pero atrás cuando pero en el family cash creo que está a 80 y pico ¿vale? ¿qué barato? sí vale la cruz también 100 gramos y por cada 100 gramos tiene 513 kilocalorías 25,8 gramos de grasas de azúcar es 50,4 de proteínas 6,5 y de sal 0,35 ¡cruz! 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 está cruncheado ¡qué pasada! ¡cruz! 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 aquí se lo damos aquí se lo damos el cruz ¡cruz! ¡cruz! está bueno el cruz ¡cruz! 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 ¿ya has hecho todo? ¿de este? vale ¿y ya sabes cuánto vale? este en el el consumo cuesta 99 céntimos pero el family care lo puedes conseguir por 80 y pico ¡ah! muy bien pobre teddy ya ves está flojete ya ya bueno en las quick ¿no? hay que poner 10 ah 10 barritas bueno 10 barritas sí porque ahora verás por cada 100 gramos tiene 548 kilocalorías 32 gramos de grasas de azúcares tiene 56,7 de proteínas 7,5 y de sal 0,20 vamos allá con el Nesquik este tiene el sellado como los Neslets aquí ¿no? ya ves lo bueno es que podría haber sacado el Bob Esponja y el S en este y todos los Neslets en el otro a ver lo guay es que está muy serigrafiado ya ves muy chulo Nesquik bar o algo así no es que intento hacer un Nesquik sabes a ver a ver hay que para leer un Nesquik tienes que mirar arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, 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 abajo y ya está bueno yo estoy desigrafiado está bastante guay ¿no? con barritas si vale pues vamos a ver pues ahora quiero partirme una vez qué guay me lo pensaba me lo pensaba me lo pensaba que era así qué guay qué guay qué guay está bueno Pero yo no compraría ninguno ¡Uff! ¡Vaya top de Lore! Sí Vaya super top, ¿no? Sí A ver, a lo mejor salvaría el de los cacahuetes Pero prefiero un Snickers Eh, pues este de la Skipper sale más con el estilo bombones Pobre, ¿eh? Sí Yo creo que es más Kinder de ese Bombones con el rollo así Vale Bueno, vamos Lala, te tengo que hacer top Porque yo no lo comeré Primer puesto Me da justo a miel ¿Eh? Que como si tuviera miel Ya no, me fui con miel, ¿no? A ver, eh A ver cómo los enseño, va Primer puesto al crunch Segundo puesto El de Nesquik El de Nesquik Segundo puesto Segundo puesto Tercer puesto Yo casi que me quedaría con milkibar, ¿eh? Estas sonido no es más barata Ninguno de la M&M Es que... A ver Y ahora empezamos Ya con el cuarto puesto Con M&M y toda la pesca A ver Cuarto puesto Yo me quedaría con... A ver... Creo que cuarto puesto con este El crunch El crunch El rollo crunch Pero... No pone crispy Crispy Pero el crunch está mucho mejor, ¿eh? No hay comparación No, es que está raro Sí, es que tiene poco gris Poco debajo Y además el crunch Se nota más... Crunch A ver, quinto puesto El de chocolate Y los otros dos Ah, bueno, va Sexto puesto El de avellana El de avellana Y séptimo puesto El de cacahuete El de cacahuete A ver A ver No es que vaya a comprar Las tabletas Pero las dos últimas No las compraría Las de cacahuete Y las de avellana Ahora Esto ya depende del gusto A mí es que el chocolate Con cacahuete No sé yo No me acaba Hay gente Como el Aria Que le gusta bastante El snicker Exacto Pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tenemos Bueno, para poder Si os ha gustado el vídeo Dale un me gusta Si no os ha gustado Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Compartir el vídeo Por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros En nuestras redes sociales Activo la campanita Para que no os pase ningún vídeo Y hasta luego Chocolatitos Oye Lore ¿Qué pasa? Yo realmente Solo compraría A los tres primeros puestos ¿Sabes? Ya, los más baratillos Los más baratillos Pero para mí También son los más güenecillos Tampoco No sé Los de Estos de Males Tampoco es que me vaya Mucho para allá Ya lo has dicho, ¿no? Sí, bueno Pues ya lo repetí Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!